Continuamos en Noticias Generación News. Bueno, hay una aplicación que se llama TikTok. TikTok es una aplicación que usa mayormente las personas jóvenes, cantan, hacen videos allí, curiosos y todo eso. Pero una de las cosas que ha estado diciendo Pompeo y el presidente Donald Trump es que a través de esa aplicación se obtienen datos personales de los usuarios y se entra incluso a la red de los usuarios robando algún tipo de información, como ellos dicen. Alegan, incluso en su último viaje a Londres, Pompeo, el secretario de Estado, dijo que hay que bloquear todo lo que tenga que ver con el Partido Comunista Chino. La sede de TikTok es en Hong Kong y hace un par de semanas dijeron que estaban dispuestos hasta mudarse de Hong Kong y poner sus compañías en otras partes, pero Estados Unidos no cree en esa aplicación. Han estado tratando de hacer todo lo posible para salvarse, todo lo posible para mantenerse viva, aunque algunos ya estaban diciendo hoy que TikTok podría sufrir el mismo futuro que le ocurrió a otras redes sociales. Pero la última oferta de TikTok es, o lo último que prometió, es que va a crear 10.000 empleos en Estados Unidos. Dice, la popular aplicación de videos cortos TikTok creará 10.000 empleos en Estados Unidos a lo largo de tres años, informó, este plan de expansión fue anunciado al mismo tiempo que el app, que es propiedad de ByteDance, una compañía tecnológica con sede en Beijing, está bajo la mira de varios gobiernos debido a sus lazos con el régimen de China. Sin embargo, TikTok ha estado trabajando para crear una mejor relación con Estados Unidos, por lo que recientemente anunció que Kevin Mayer, ejecutivo que trabajó en Disney, se convertirá en el presidente ejecutivo de TikTok. En el 2020 la compañía también abrió una nueva oficina en Los Ángeles, California, para reafirmar su compromiso con el mercado de Estados Unidos. Oye, Carlos, qué fácil es abrir oficinas en Estados Unidos también. Cualquiera abre ya y empieza a trabajar. Y ahora esta gente... Y hay una ventaja que si le ofrece suficiente dinero, la bella durmiente puede presidir tu compañía. Bueno, la bella durmiente Kevin Mayer, el de Disney, es el que va a presidir la compañía. Esto es como un frente, como para decir, no, 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 esto es una empresa americana. Olvídate que estemos en Beijing. Esto es una empresa americana, pero parece que el gobierno de Donald Trump no le cree esto. Bueno, vamos a ver si le cree o no. Sí, porque primero cometieron el error que dijeron de aquí a tres años. Sí. Yo no los interesa de aquí a tres años, los interesó de aquí a cuatro meses. Y no los interesa repartirlo por Estados Unidos. Los interesa en los estados claves que pueden irse de un lado o de otro, dependiendo cómo se lo entera. Así que vamos a ver. Esto es lo que es una oferta de TikTok a Trump. A ver si se vende. Y está usando un ex ejecutivo de Disney para que le haga un cuento de hadas a la administración. Yo compro tablita natural que se haga, los negocios son así. Bueno, pero... Mientras tanto, 10.000 empleos, la India tuvo que sacar TikTok de la India. Sí, y ya Londres está molesto porque el Reino Unido le dio, le abrió la puerta a Huawei. Ellos dicen que no le van a abrir la puerta a Huawei. Está, está... No, 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 no. Ya, ya Johnson dijo que le cerró la puerta y está buscando cómo cerrársela completamente. Bueno, sí. ¿Y cómo qué? Porque el presidente Trump llamó a Johnson. Claro, pero... Y le dijo... Pero espérate, mira la otra noticia. Estados Unidos y el Reino Unido estaban ya a punto de firmar un tratado para compensar la pérdida de mercado que va a tener Gran Bretaña como resultado de irse del mercado común. El presidente de Estados Unidos llama a Johnson y le dice... Oye, papá, si tú dejas que Huawei se meta allí, no hay ningún tratado. ¿Y qué es lo que pasó esta semana? ¿Qué pasó? ¿Y con el tratado? La firma del tratado. Ahí. Estoy jugando pelotaduras. Esto no es softball. Es más... Estoy tirando bolas de billar. Sí, sí. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Yo no sé, Carlos, pero también por otra parte lo que dicen de los chinos robándose las vacunas y todo eso. O sea, los chinos tampoco no tienen buena fama en esto de respetar la privacidad de los países. Oye, no, no, espérate, espérate. No, no, no. No es que ellos no tienen buena fama. Ellos han montado un imperio sobre las invenciones que se robaron de otros países. Y el imperio es producción más barato de cosas robadas. ¿Dónde es que se hace la inmensa mayoría de la... de la cartera Luis Buzón? En China. Ah. Sí, pero ¿sabes qué? Pero, pero también, también por otra parte Chinatown está ahí, todo el mundo va y nadie hace nada. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ay, mi madre. Porque China llega a todos lados. Ray. Y se lo digo a las personas que me escuchan. Buscan alrededor de ustedes cuántas cosas hechas en China ustedes tienen y sin las cuales ustedes no pudieran tener una vida tan cómoda como la que tienen. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, Carlos. ¿Algo más que se nos quede analizar antes de finalizar? No, mira, la situación de Argentina empeora la situación económica de Argentina el régimen de Fernández y de la señora Kirchner está buscando la manera de liquidar a todos los jueces que puedan seguir sobre los millones que se robaron los Kirchner. así que las cosas siguen igual en Argentina. Ahora, lo más interesante es que los dos países con menos casos de COVID per cápita, además de ser técnicamente también número de casos, son Uruguay y Paraguay y los dos colindan con el primer país de América Latina en términos de casos que es Brasil y con el que mayor caso de COVID está desarrollándose que es Argentina. Así que estos dos países poco a poco van a ir cayendo como resultado de esta situación a menos que prohíban la entrada de extranjeros a sus países. Por cierto, Uruguay es el único país que la Unión Europea permite que sus ciudadanos viajen a Europa. Todos nosotros están prohibidos, incluyendo nosotros los americanos. Todos están detenidos, sí. Bueno, ¿cuándo Puerto Rico va a hacer eso? Vamos a dejar. No, no, no podemos, no podemos, no podemos, Carlos, eso tiene que, eso tiene que el tío San, si el tío San no lo hace, no lo, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Bueno, el tío San pudiera decirlo, pero no tenemos votos. No, 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 el tío San no lo va a decir. Así que vamos a olvidarnos de eso, Raúl. Exacto, exacto. Vamos a olvidarnos de eso. Bueno, tenemos entonces, a menos que le pongamos de entrada un impuesto a toda la gente por origen del lugar de donde vienen. Sí, tiene que ser un, como hay que poner el COVID tax. El COVID tax. Sí. Y el COVID tax, si tú le pones un tax de 300 dólares a todo pasaje de personas que vienen de Estados Unidos, que tiene un desarrollo bestial, pues va a durar un poquito porque entonces van a decir que Puerto Rico está impidiendo el movimiento comercial entre Estados. Sí, sí. Pero tenemos el derecho al pataleo, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos el derecho al pataleo. Sí. Vamos a dejarlo entonces ahí. Ay, qué un placer. Dale, cuídate, Carlos, seguro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros. Hasta luego, analizando las noticias más importantes al momento. Aquí, Noticias Generación News. Gracias. Gracias.